En la bella Verona, esta historia sucede. Dos familias peleadas a amigarse no quieren. Por un lado Montesco, con su rabia infinita. Más allá Capuleto, que al verlos se irrita. La discordia es enorme, como enorme la gresca. Diferencias impiden al amor que florezca. Se celan, se odian, sin razón se hacen daño. Esta historia proviene del año del caldo. Es una adaptación libre. Los Capuleto van a hacer una mascarala esta noche en su casa. Con las máscaras puestas nadie nos va a reconocer. Podemos bailar, tomar unas copas, conocer chicas. ¿Qué dicen? ¿Tú crees que yo tengo ganas de meterme escondidas en la fiesta de los Capuleto? ¡Me encanta la idea! Vamos a buscar unas máscaras. ¡Era es la que no! ¡Su nombre es París! ¿París? No, París. París, donde comen mucho queso y yo no alcancé. ¡No, París! Sin el acento. Es un conde. Y yo hablo con tu mano para pedirle que le den tu madre. No, no, no. Y yo hablo con tu madre para pedirle que le den tu mano. ¿Para qué tiene mi mano? Si quiere casar contigo cuanto antes, mi niña. ¿Cuanto antes? Eres muy afortunada, Julieta. Bueno, mamá, no sé, me gustaría pensarlo, conocerlo. Lo conocerás esta misma noche en la mascarada que organizó tu madre. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la mascarada de la familia Capuleto. ¿Qué hace? Siga, siga. Mis labios peregrinos se disponen a borrarlo todo con un beso. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué? ¿No escuchaste lo que acabas de decir? Lo de mis labios peregrinos se disponen a borrarlo todo con un beso. Aquí Robo y Julieta se besan por primera vez. No, qué asco. ¿Cómo qué asco? ¿Qué? ¿Qué asco? No, perdón. ¿Cómo qué asco? Es una distinción de amor. A ver, ya sé que estoy en el amor, ¿eh? Pero estamos acuando. Esto no es verdad. No te confundas. No te confundas. Ya sé que no es verdad. Si me interpreto así en mis personajes. Ay, yo también. ¿Qué beso tan hermoso? ¿Cuánta pasión enseña a su boca pecadora? No, no, no. Eres Romeo y te besé. Estoy enamorada de un montesco. Mi mamá me mata. Nació lo único que amo de lo único que odio. Estoy enamorada de un montesco, pero... A ver, ¿qué confuso? Si ese era Romeo, entonces... ¿Quién es el conde? ¿Y alguna vez soñaste con tener vestidos carísimos, comer manjares y tener un anillo de compromiso con un diamante del tamaño de un... toronjuelo? No, no, la verdad no. Entonces dale rindas falta a tu imaginación, pincuero. Porque todo eso se puede cumplir con tan solo decir las palabras mágicas. ¿Por favor? Sí, acepto. ¿Sí acepto qué? Ser mi esposa. ¿Ser su qué? Mi esposa, mi reina, mi cómplice y todo. Ah, eso, eso. ¿Saben? ¿Saben? Lo estuve pensando bien y creo que soy muy chica como para ahondar en todo ese tema del matrimonio. La edad es lo de menos. Soy bastante malhumorada, caprichosa, celosa, terca... De carácter, lo de menos. Dormida rojo como oso, pegó patadas y hasta cobazos, lo juro. Ella, mío, soy buen mozo y cariñoso, soy atento y divertido, de los hombres de Verona, el mejor que has conocido. Que tu sangre sea montesco, ironía del destino. Que mi nombre, Capuleto, no me importa ni un jovino. Si tu nombre es mi enemigo, ¿qué agrega el nombre a las cosas? Una rosa es una rosa y a otra cosa mariposa. ¿Y si a las rosas llamara azules? Olerían igual, no lo dudes. ¿Y si a las manos llamara piernas? Seguirían acariciando igual de tierna. ¿Y si a los besos llamara mordiscos? ¡Se comerían a dejar de visco! Ay, perdón, no me controlo cuando le doy rienda suelta a la poesía. Si mi nombre es el estorbo, de nuevo bautismo exigiría. ¡Que me quiten el montesco! ¡Desde ahora soy García! ¿Y si tu nombre fuese pez? ¡Te rodería porque me esperes! ¿Y si tu nombre fuese Sánchez? ¡Mi corazón te daría para que lo ensanches! ¡Ay, no me aguanto! ¡Mi apellido nos limita! Si no fueras el problema, ya quisiera yo una cita. ¿Qué te parece ir al cine? Algo al aire libre para que camine. ¿Y qué tal Chapultepec? ¡Ay, mosquitos! No lo sé. ¿Qué dices del planetario? Más moderno, no de antario. Es que quiero otra cosa. ¿Qué dices de ser tu esposa? ¿Ser tu esposa con papeles? ¿Con la iglesia, el cura y los claveles? No me estarás engañando. Con un no, mi corazón estás dañando. ¿Y si te digo que sí? Voy a ser el más feliz. Es difícil para mí. Está bien, ya te interví. No, 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 espera, no. Vení. ¿No quisiera ser mi esposa? No quisiera yo otra cosa. Esta noche, en la iglesia... Por tendosa peripecia... ¡A escondidas en secreto! ¡Un evento muy discreto! Contragar eso vaya a hablar, y que nos casen en el altar. Si hay un cura y solanos, ¿quién es un rojo del arroz? Mi partida por el alma. ¡Ay, Dios mío, qué me pongo! Hasta luego, Anta la mía. Hasta la muerte del día. De esta manera, hermosa Julieta, me quedo a tu lado por siempre. Es de buena calidad. El efecto no se hace esperar. Julieta, luminosa Julieta, gracias por enseñarme a crecer en el amor. ¡Buenos días! ¿Dónde estoy? Mausoleo familiar. ¡Qué cálido! Te ofrezco mi mano, que es lo único que me queda. Las peleas y las diferencias ya fueron demasiadas. Aquí se quedan por siempre con nuestros hijos enterradas. Que las manos no nacían las familias que lloran. Y que nadie nunca olvide a los amantes de Verón. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.